Vamos a más cosas locales, mire, el sistema de educación tecnológica de Jalisco que recientemente se lanzó como todo un sistema que incluye desde la educación media superior hasta la educación superior, ofrece espacios para todos los jóvenes que tengan la intención de estudiar la preparatoria, por ejemplo, con carrera técnica. En la educación media superior hay más de 20 mil espacios de bachillerato con carrera técnica que les permiten salir mejor preparados y poder combinar el estudio con el trabajo, algo muy importante para muchos. Con un solo examen, el examen que hace el College Board, que es el mismo que considera la Universidad de Guadalajara, nuestras instituciones que dependen del gobierno del estado, tú puedes ingresar y solo tienes que hacer un examen. Si tú decides, por ejemplo, primera opción, un plantel de Conalep, pero por alguna razón no alcanzaste el cupo, te puedes trasladar con ese mismo examen y tu puntaje a un CECITEC o a un... Y es que Edutec se interesa por generar desafíos con estímulos para los jóvenes para que amplíen su visión y por supuesto se inspiren. Ofrecen la prepa y una carrera técnica, en este caso en específico, en las que son las carreras del futuro como la ciencia de datos, el mantenimiento y operación de drones, la inteligencia artificial que por cierto incide en todas las áreas profesionales, la mecatrónica y otras tantas carreras que aseguran ayudarán también a disminuir la deserción de estudiantes en la preparatoria. Pues aseguran los jóvenes cuando se van de preparatoria, pocas veces es por cuestiones económicas, sino más por falta de interés. Sin duda, Alejandro, porque fíjate, pasa algo bien interesante. La deserción en escuelas que tienen carreras tecnológicas se disminuye por el interés que encuentran los alumnos en esa carrera. La mayoría de las veces la deserción en bachillerato no tiene que ver con cuestiones económicas o no tiene que ver con cuestiones de distancia, tiene que ver con cuestiones de interés. Cuando tú ingresas a un sistema tecnológico seguramente elegiste una carrera que se te satisface, que no lo vas a ver tanto en el ámbito teórico, que es lo mismo llevar física en un bachillerato general e imaginar cómo se podría aplicar aquello que te están enseñando en la siguiente asignatura o en el siguiente taller o en el siguiente proyecto que vas a estar desarrollando, ponerlo en la práctica. La manera de aprender haciendo es de toda la vida más efectiva.